Y amigos, vamos a poner un vídeo, un vídeo donde se retrata al señor Marlaska. Creo que es un vídeo donde, después de verlo y decir lo que ha hecho, y más las pruebas que tenemos que ha sacado el mundo del tema del sí, el señor Marlaska tendría que ser investigado y votado por un presunto delito de prevaricación. Vamos a ver las preguntas de la diputada del Partido Popular en su momento al señor Marlaska y lo que él respondía sobre el caso Delsi. Llegó a decir que si la señora Delsi Rodríguez hubiera pisado espacio Schengel, hubiera sido detenida. Escúchenlo. Señoría, simplemente me cabe decir, atendiendo a su pregunta, a la pregunta escrita y que tiene relación con el comentario que hace usted en el día de hoy, que respecto a la vicepresidenta del Gobierno de la República de Venezuela, este Gobierno, este ministro de Interior, a diferencia de épocas que para usted le son muy cercanas personalmente, no dio ninguna instrucción a la policía. La única instrucción que se da a la policía es que cumpla la ley y en ese caso cumplió la ley no permitiendo que la vicepresidenta, dirigiendo una prohibición, entrara en el espacio Schengel. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, mire, aquí el señor Ávalos dice que usted lo envió. Usted envió al señor Ávalos en plan comisario o camarada a Barajas. Usted, señor ministro, propició un encuentro con el número 3 del Partido Socialista. Usted, señor ministro, desautorizó a la Policía Nacional poniéndola y subordinándola al señor comisario Ávalos. Usted, señor ministro, propició que la Policía Nacional no cumpliera con su deber y que dejara entrar a una persona, a una persona a la que usted hoy pone un cargo, a una persona que pertenece a una dictadura torturadora, que entrara y que se paseara por sí territorio español, por las terminales del aeropuerto. Es más, incluso creo que visitó el Tutifrí. Usted, señor Ávalos, propició que la Policía, en los coches oficiales de la Policía, pasearan al señor Ávalos por las terminales del aeropuerto. Usted, señor Marlaska, no defendió a la Policía Nacional cuando el señor Ávalos, en un programa de televisión, culpabiliza a la Policía Nacional de que esa señora pisara territorio español. ¿Por qué ese día lo reconoce que pisó territorio español? Señor Marlaska, en esta farsa en la que había un presidente, y ojo a lo que voy a decir, un presidente que era el señor Iglesias y un vicepresidente que era el señor Sánchez, en el que usted era un utillero, y el señor Ávalos, que se defina él el papel que tenía. Señor Marlaska, ¿usted a quién debía la obediencia debida? ¿Al presidente o al vicepresidente? Usted, en esta farsa de Unidos por la Mentira, ha quedado deslegitimado. Usted ha perdido toda autoridad. Le temen los policías por si vuelva a dar otras órdenes arbitrarias. Sí, no se ría, señor Marlaska. Usted tiene que estar bajo el cumplimiento de la ley, por muy ministro y por muy juez que sea. Usted, señor Marlaska, piense si le valió la pena ser el utillero en esta farsa. Ya que usted, señor Marlaska, es el utillero, dé tres recaditos. El primero, que la verdad se va a acabar sabiendo. El segundo, que no regraben ni borren las cámaras. Y el tercero, dígaselo al oído, aquí, que se vaya ávalos por prebadicador. Voy a ser muy breve. No es cuestión de lanzar palabras, discursos, aquí nos venimos todos tratados. En ese sentido, simplemente decir que este ministro, simplemente a la policía, a la Guardia Civil, le da una indicación desde el primer día, desde el 7 de junio de 2018. Cumplimiento de la ley. En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Lo que usted está diciendo, tanto, y voy a ser muy breve, y lo último le voy a referir, está diciendo algo muy grave de la policía. Está diciendo que la policía prebaricó. Está diciendo usted que la policía se dejó recibir una supuesta orden ilegal e ilegítima. Usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la policía. Y mientras yo sea ministro del Interior, se lo voy a echar en cara. Tenemos una policía muy profesional. Y en este caso, en concreto, se lo repetiré, y quizás les entre en la cabeza en algún momento. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Tenía la prohibición de entrada, y le diré, ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea e internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más. Pero respeten a la policía. Respeten a la policía. Pues ahí tenemos. El señor Marlaska decía que la señora Delsi Rodríguez no pisó espacio Schengen. Y que si pisó espacio Schengen la señora Delsi Rodríguez, estando ahí la policía y la Guardia Civil y el señor Ábalos, pues habrían cometido un delito de prevaricación. Vamos a ver la foto que ha publicado el mundo. Que desmiende directamente. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Marlaska, que mientes más que hablas. ¿Por qué no se inicia inmediatamente una querella con este señor por un delito de prevaricación? ¿Por qué la policía no detuvo a esta señora?